La canción, Rimo, Sabana, Nortar el Silverio Para recordar nuestros antaños, me hace llorar compadre Vamos a ver si nos sale En los cueros Señoras y señores, aquí está Arriba la cervecina, arriba Para el dicho con cariño Arriba una alegría, una alegría La palma es arriba, la palma es arriba No puedes quererme, no puedes amarme Cuida de mi vida, no quiero olvidarte Cuida de mi vida, no quiero olvidarte En las demás calles, calles diferentes Un día domingo, todos vivos Un día domingo, todos vivos La familia vieja Oye, Pelón Que bonito se goza Oye, estamos contigo Centro Morado de Churro Bailame y gozando Paso en los tiempos, con las demás calles Que luego de repente, que no te pedimos Que luego de repente, que no te pedimos Si tantos añitos, la vida ha pasado Pero mi cariño, siempre está observado Buenas chicas Buenas chicas Perdón Que luego de repente, que no querés perder Pero es imposible, que está ocupado Ya está ocupado Ya está ocupado Gracias, Anditos Santo Marín Es popular Cacheco Y nos vamos a seguir Mi hermano Bailame y gozando San Sanitos, la vida ha pasado Pero tu cariño, siempre está observado Los cerveceros, arriba de la chela Ahora es tarde, que tú quieres volver Que eres imposible Ya está ocupado Que bonito se goza Con mi gente hermosa de Chucos Música Báilalo, 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 gozalo, gozalo Mátame, paname, 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 las horas de una Se me vino en la memoria, me estiré, me desnudé Música Bésame de mis brazos, la vida también me inventas Vamos a hacer las ruedas, lo que el corazón volverá Música Bailalo, báilalo Música 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 Y su ritmo, Cajamarguinos Orgullo de Cajamarca para el Perú Música Ojalá que venga letras, que venga de tu corazón Para que mi familia, te haces tu impresión Música 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 Si yo soy correspondido, en esta tierra me diga Para tenerlo contento, es en mi corazón si no Música Yo soy correspondido, en esta tierra me diga Para tenerlo contento, es en mi corazón Música 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 Música